Ven a nuestra casa, Señor. Nuestra casa, Señor, está oscura y necesita de tu luz. Se encuentra indecorosa y necesitada de tu gracia. La hemos resquebrajado y necesita de tu mano. Es incómoda y necesita de tu presencia. Ven a nuestra casa, Señor. Está vacía, necesita tu aliento. Está débil, requiere tu fuerza. Está cerrada, solicita la llave de tu amor. Está sin cimientos, necesita la roca de tu palabra. Ven a nuestra casa, Señor. No tardes en llegar, no sea que se arruine. No tardes en llegar, no sea que la estropeemos para siempre. No tardes en llegar, no sea que perezcamos dentro de ella. No tardes en llegar, no sea que caigamos en la desesperanza. Ven a nuestra casa, Señor. Y si encuentras el portón cerrado, no dudes en llamar. Y si hayas sus ventanas cerradas, míranos a través de sus cristales. Y ves que la chimeneas. Y ves que la chimenea no humea, calienta tú nuestro hogar. Y si escuchas demasiado ruido, pon calma dentro de ella. Sí, Señor, ven a nuestra casa, la casa de nuestro corazón y de nuestro mundo, la casa de nuestra conciencia y de nuestros sentimientos, la casa de nuestros pensamientos y caminos, la casa de nuestra existencia y de todo lo que somos. Ven a nuestra casa, Señor. Te estamos esperando, Señor.